este pez que ve aquí es la mojarra zombie la mojarra zombie no amigo esa es mojarra roja no, tu me vas a enseñar a mi amigo yo este pez lo cogí de noche de noche es un cementerio al lado del cementerio estaba la pez ay dios mio que se cubre más bien peñonero no, a mi no me manda a callar a mi no me manda a callar mamito espera un momentico y cuanto vale esa mojarra? esta vale 8 millones de pesos anda anda ay dios mio esta fresquita la cabeza eso vale 350 mil pesos no le pare bola a ella que ella no se ha tomado la partida hoy en el día ay loco que pasa valentina no le pare bola a ella a mi me hace favor y me respeta y no se meta y no sea zapa saco es usted amigo y a mi me respeta tiene transferencia claro con neki neki o bancobotia que cule bruto ay hermano una pregunta no quieres el pesapo aquí esta vez te lo presento porque me dice a mis pesapos si vamos a hacer trato yo le voy a pagar su plata yo le voy a pagar su plata yo no voy a venderme a ver a mi cule tra muñe a mi cule tra muñe pero cuantos patacones tienen 4 pero si arroz de coco o arroz de azúcar arroz de coco amigo bien bueno le va a gustar cuáles son estos pescaditos hola que va opa como le va el pescólogo aquí en la playa algo anda malo ah ok pescólogo si yo soy experto en los peces ah experto en los peces ah pero trabajan juntos ella es mi auxiliar ella es tu auxiliar ven acá a mi ah ok ve en cuanto vende los pescados este es para los 50 mil amiga vamos a hacer un trato este gringo se ve que tiene las lucas ajá vamos a ver para yo ganarme mi comisión cuanto me lo vas a vender a mi 50 mil bueno ya yo voy a otro negocio aquí y partimos ah bueno amigo como le contaba ajá este pez que ve aquí es la mojarra zombie mojarra que? la mojarra zombie no amigo esa es mojarra roja no tu me vas a enseñar a mi es la mojarra zombie es la mojarra zombie esta mojarra zombie la cogí tanto tiempo se bajando aquí en la playa y esta es mojarra roja amigo espere un momentico amigo a ver partamos de que espere un momentico es la mojarra zombie o la mojarra roja la mojarra zombie aquí jefe soy yo aquí el experto soy yo roja amigo mojarra roja esa no es ningún mojarra zombie porque esa mojarra es roja y demás de río amigas el que esta haciendo negocio aquí soy yo el que esta haciendo negocio aquí soy yo y el que sabe de esto soy yo como usted va a saber más que yo tengo un cojo de noche ajá de noche de noche es un cementerio al lado del cementerio estaba la poja ay dios mio que cubre más bien peñonero jajajaja cuando veo la playa y dice quita unos pecios cuando los peces me dice un maio ese es pez zombie cero espérate ahí no amigo y ese amiga tu me vas a hablar a mi negocio no me haga así atrevido esa es mojarra roja esa no es ningún mojarra zombie amiga dice por favor cállese a mi no me manda callar a mi no me manda callar a mi no me manda callar esta vale 8 millones de pesos anda dios mio esta fresca esta fresca esta fresca es 350 mil pesos amigo mira me va mi no me cuesta usted que no quiere darme negocio amigo 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 este se va a dejar el muchacho es mi no me va pero si yo le voy a dar tu plata amigo como le contaba es burro como la de burro es mentira este es amigo mire este tema tiene como atención este mercado es este vale 50 y esto vale 50 50 vienen con arroz con coco y no se engañan de arroz con coco y patacón y ensaladita y esta es la mojarra roja esta es la mojarra zombie amigo como vengo contando no le pare hola a ella que ella no se ha tomado la pastilla hoy en el día hey loco que pasa valentina no le pare hola a ella usted a mi me hace favor y me respeta ella sufre de la mente espérese ahí amigo ella sufre de la mente espérese un momentico déjeme hablar déjeme hablar no me grito hola déjeme hablar pero vamos a esperar un momentico que el cliente aquí soy yo le voy a pedir un favor a todos dos primero que usted que es una persona profesional claro educada decente se le nota el profesionalismo en la cara no creo y usted me hace el favor y no se meta y no sea zapa sapo es usted amigo y a mi me respeta entonces me vas a tener que llevarme mis pescados ¿por qué te lo vas a llevar? ¿por qué? si yo estoy haciendo negocio aquí pero me están diciendo más palabras y todo no claro respeta al cliente respetalo amigo les voy a explicar cuál es este pescadito este este es pescado cabezón ¿cabezón? el pescado cabezón amigo ¿cómo así? tiene las aletas son así tienes dos aletas mejor dicho así como el pet bola ¿y este dónde lo cogiste? este lo cogí a mi martalena amigo usted se va a dejar engañar de este señora pero cállese a la boca ya está cállese hombre cállese yo te vengo a traer los pescados acá y tú me vas a gritarme a mí hermano me interesa el peszombi es peszombi claro amigo están 8 millones te lo dio a usted 7 millones tiene transferencias claro con neki neki o bancos que cule bruto es un marido es un poco de plata con que yo te lo estoy vendiendo pero si él lo está pagando esto es un buen pescado es un marido es un marido mira mira está dando algo pescado de tanta gritajera que tiene aquí ¿qué le pasó? la cama lleva un pre-infarto la cama lleva un pre-infarto pescado zombie zombie esto es una fiesta vaina esta vaina esta vaina que va a estar está dando algo pero mi madre ya hay para trapeño claro por neki va en Colombia tú eres bobo vale pero mira que pasa me va a dar 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 normal una pregunta si quieres el pez sapo aquí está te lo presento es lo que dice porque me dice a mis pez sapo ajajaja ajajaja tu no eres tuve la cara de sapo ajajaja tu le sapa que eres tu hombre tengo una pez arra zapa una mojarra zapa una mojarra zapa una mojarra zapa ustedes aquí te van a comprender regálame la mojarra zapa que tenga la piel amarilla ajajaja no la tengo tiene la piel morena jajajaja ¿qué me pasó de coción? jajajaja hermano ya a mi emoción yo le voy a pagar su plata voy a llevarme toda esta monta y yo no voy a venderme a ver ¿te de tu nombre que es tu? a miña venga ¿eh? ¿cuáres que a culo otra mujer? y tú eres que a culo esa mullera y tú eres que a culo esa mullera y tú eres que a culo esa mullera ¿sapa tú? sapa lo que eres tú que vas a darme el negocio ahí dame ¿sapa lo que eres tú? ¿sapa lo que eres tú? jaja tú eres tú que vamos a venderlo y yo lo factimos mitad en mitad todo los días no se ve esto bien ajajaja todo el día aprovecha alante con tus pescadores donde te quede para allá de la cara es una broma